¿Cuántas chicas estamos hablando y qué requisitos tienen que tener? ¿Cuántas chicas tenemos que tener para poder participar? Y aproximadamente ya somos casi 60 jugadoras y el requisito es que tienen que ser socia sí o sí del club y bueno, se paga la actividad aparte, pero bueno, requisito ser socio del club para poder entrar y ser parte del staff de fútbol. Y la idea es que se vayan sumando más e ir armando tanto primera A como primera B e ir sumándonos en distintos torneos. El club es maravilloso, cuando cruzamos a la isla nos encontramos con un montón de canchas de once en excelente estado, lo que las cuidan, lo que nos piden que las cuidemos en entrenamiento y sobre todo que ahora nos están haciendo la de sintético, que eso va a ser espectacular. Así que la organización del club, la verdad que reviene, es un club enorme con un montón de deportes y nos están dando una remano. Bueno, participan desde chicas de seis años en adelante. Si tenés 40 años y querés venir a jugar, vas a tener tu lugar. ¿Cómo dividen las divisiones? Las dividimos en sub 8, sub 10, sub 12, sub 14, sub 16 y mayores. Entonces entrenamos lunes y miércoles. La idea es de a poco ir sumando más estímulos en cuanto la actividad vaya creciendo más. Como dije antes, sumar una primera B en un futuro. Y bueno, jugamos partidos los fines de semana, puede tocar tanto sábado como domingo. Las mujeres estamos luchando hace un montón con esto. Yo vengo del lado del hockey, pero hace 13 años que arranqué con una escuelita de fútbol. Y iba a la par con un montón de cosas. Y de a poco empezamos a ganar nuestro espacio en los clubes. Nos fueron dejando también. Y gracias también a las chicas que fueron haciendo su lugar, tanto en los grandes equipos que compiten como Boca, Racing, River. Y generando su lugar, nos fueron dando lugar también a nosotros en clubes quizás que eran de rugby o de hockey. Y eso está buenísimo lo que está pasando. ¡Gracias!